Compruebo que prácticamente todas sus peticiones se incluyen en esta PNL que vamos a apoyar. Nosotros habíamos presentado una pequeña enmienda pidiendo que se creara un comité de seguimiento en el que participaron las asociaciones de las víctimas, pero veo que ahora también se ha recogido aquí, con lo cual con mayor motivo lo vamos a apoyar. Yo quería añadir poco más. Aquí veo que todos los grupos han interesado realmente por el tema. La documentación y los datos que aportan coinciden con la que nosotros tenemos. Poco más que añadir, recuerdo cuando mi padre, un pediatra típico de la España de los años 50, apareció en casa con el medicamento milagroso y se lo trajo como un regalo a mi madre, una mujer que tuvo 14 embarazos en 16 años y que tenía mareos constantes durante el embarazo. Y llegó mi padre y dijo, Matilde, mira lo que te traigo, un medicamento alemán estupendo que se te va a acabar la historia de los embarazos. Y mi madre dijo, ya sabes que yo embarazada ni aspirina, porque entonces también se creía que la aspirina era una buena cosa para las embarazadas. Mi madre siempre pensaba a quién le llevó mi padre ese medicamento, que había sido el regalo de una farmacéutica, a quién se le hizo ese regalo envenenado. De forma que cada vez que había noticias sobre el tema de la talidomida en mi casa se hablaba como de un tema muy cercano y mi madre siempre decía, este niño de esta foto, este podía ser un hijo mío, este podía ser vuestro hermano. Creo que si en la sociedad pensáramos más a menudo, esta podría ser mi hija, este podría ser mi bebé, este podría ser mi hermano, no tendríamos que discutir las cosas durante tanto tiempo, no tendríamos que pensar quién presenta esta solución o esta otra y entonces qué me conviene más a mí decir. Tengo aquí un resumen cronológico de los hechos y es una locura, porque empiezan en 1954 con la patente de la talidomida, el año que yo nací precisamente, y luego hay datos del 57, del 60, pero luego hay un salto gigante, hasta que en 2003 unos 200 afectados se asocian en España. ¿Qué tipo de Estado es un Estado que no sale a socorrer a los desvalidos? Que tiene que esperar a que esta gente se organice, a que esta gente demande, a que esta gente vaya por un peregrinar de un sitio a otro, de una instancia a otra, viendo como les denegado lo que es evidente, que merecen, finalmente por prescripción, al cabo de 50 años. ¿Qué es este Estado? Creo que deberíamos ir a la base, a este podría ser mi hijo, esta podría ser mi hermana, y recordar los derechos humanos que están recogidos ya en el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, solo con que esto se aplicara, nada de esto se habría producido. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, otros casos de pérdidas de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de un feto? ¿Vale? Entonces, vamos a apoyar esta enmienda transaccional y esperamos, como se ha dicho aquí ahora mismo, que por fin esto no sea un papel mojado, esto se lleve a cabo. Estas personas nos dicen, nos estamos muriendo, nos piden un plazo de 2018, que sea quien sea, quien esté en este Gobierno, este plazo se cumpla.